Música Yo, fugitivos a la carrera, vidas de mierda, carteras, ansiosas por ganar pasta A quien le importa si pierdes o ganas, solo a ti mismo, que les jodan, no valen nada Cara marcada por esta vida perra, perro, callejero, originales, reales, vales lo que haces y haces lo que puedes Y yo sé que puedo comerme el mundo entero a mis pies, cabrones, envidiarme, imposible joderme a mí Tocarme a mí, por mucho que lo intentes no puedes parecerte a mí Rimar así es imposible para ti, yo te doy lecciones gratis, imbécil, hago lo difícil, parecer fácil Desde Madrid al cielo, perro callejero, superviviente del gueto, número uno el primero, diferente al resto Somos profesionales haciendo esto tío, después de años deprimido por fin he visto el camino Estaba atrapado por mi pasado como alpachino, pero resucitado como Cristo He visto demasiada mierda ya, era hora de cambiar, ver la pasta llegar, hacer lo que me gusta más Rimar no me podréis parar, dictador verbal, genocidio de toyacos en cámaras de rap real Ven a capital, más allá del bien y del mal, yo estaba claro, el nuevo día ha llegado Mi legado, mi mandato reaccionario en el micrófono, aniquilando rap tontos Es la supervivencia de unos pocos, los mejor preparados Perros callejeros abandonados, pero libres, sin dueños, sobreviviendo Mientras muchos quisieran vernos muertos Este perro ya no ladra más, ahora está mordiendo En tus esquinas me ando, peleando por un sueño Hacerte alegos, celebrar un mundo nuevo con los brazos abiertos El límite es el cielo, toda una vida por vivir, solo una muerte por morir Crecer para sufrir, nacer para morir, sobrevivir en las calles Infames perros callejeros invencibles Estaban escritos nuestros nombres con sangre en callejones Por los que no pasa ya nadie No podréis pararme, no podréis detererme Podréis hablar mierda a mi espalda Serpientes que se arrastran, no valéis nada No me importáis nada, una sonrisa en la cara, un puñal en mi espalda Rap come pollas de hoy en día Solo sabéis de envidia, de hablar mierda Ni hablar de tocar a mi familia, no se juega, esta mierda es seria Yo tengo lo que tú querrías, el estilo que tu novia sueña Entre sus piernas a mí me sobra Perros callejeros, el futuro es nuestro Haceros a un lado, apartar de en medio Perros callejeros, el futuro es nuestro Haceros a un lado, apartar de en medio Música Música Gracias.